Cuestión es una comunidad educativa para buscadores inconformistas que nace a mediados de 2020 con un propósito muy claro, transformar vidas. Y lo hacemos por medio del diseño y la creación de programas y masters originales y transformadores que cubren las nuevas necesidades emergentes de personas que están despiertas o que están despertando, de personas que se han tomado la pastilla roja del Matrix, que se han quitado la venda de los ojos, que están en su propia crisis existencial, que están buscando nuevas respuestas, haciéndose nuevas preguntas, que están tomando las riendas de su vida, que están un poco cansadas de seguir los dictados del orden social establecido, que quieren un poco transgredir y realmente ser ellas mismas, ser el cambio que este mundo tanto necesita. Tenemos masters y programas que dan respuesta a las ocho grandes áreas de nuestra rueda de la vida, que son cuerpo y salud, mente y felicidad, sexualidad y amor, familia y relaciones, filosofía y espiritualidad, naturaleza y sostenibilidad, profesión y empresa y dinero y sociedad. En cada una de estas áreas, nuestros programas acompañan a nuestros motivados alumnos para que cuestionen sus viejas creencias, cuestionen su vieja mentalidad y puedan adoptar una nueva actitud frente a la vida, que les libere, que les empodere, que les permita co-crear una vida mucho más plena y con mucho más significado. Cabe señalar que este proyecto lo hemos venido financiando a pulmón, sin deuda. Ahora mismo somos un equipo de 30 profesionales totalmente motivadísimos y además contamos con 250 profesores en nuestra comunidad y este año ya estamos facturando 2 millones de euros. Y todo esto solo ha hecho más que empezar porque tenemos un montón de ideas, un montón de planes para liarla muy parda. Y además tenemos una plataforma tecnológica que nos está permitiendo escalar el proyecto para llegar a millones y millones y millones de personas que están despertando, que están sufriendo, que están entrando en crisis y que están dándose cuenta de que la solución pasa por conocerse a sí mismas, por despertar y por ver la vida con otros ojos.